El recién reelegido presidente de Francia Emmanuel Macron fue víctima del lanzamiento de varios tomates que no llegaron a impactarle durante la visita a un mercado en una ciudad de la región parisina. Macron estaba paseando por un mercado bullicioso y atestado al noroeste de París, cuando alguien le lanzó una bolsa azul de plástico llena de frutos rojos y anaranjados. La bolsa no alcanzó al mandatario, pero dio en el hombro de dos hombres que estaban a su lado. Según un video de la televisora BMF TV, Macron no pareció darse cuenta de lo sucedido hasta que alguien entre la multitud gritó que venía un proyectil y sus guardaespaldas alzaron los brazos para protegerlo. Una persona abrió un paraguas para escudar al mandatario y los guardaespaldas lo llevaron rápidamente a uno de los puestos del mercado. Macron estuvo allí unos minutos hasta que se calmó la situación. El entorno del mandatario rechazó que algún objeto lo haya alcanzado. Otro video tomado desde otro ángulo muestra a un hombre poco después del lanzamiento de la bolsa, lanzándose de espaldas contra la multitud. En medio de gritos, el hombre parece lanzar un puño al aire antes de caer al piso. Macron, al parecer ileso, continuó su paseo por Sergi Potois, hablando con los presentes en el mercado. Declaró a reporteros que visitó esa zona de clase obrera para cumplir su promesa de campaña de unir al país tras una contienda electoral difícil. Macron, de 44 años, derrotó a la ultraderecha Marine Le Pen en las elecciones del domingo con 58.54% de votos contra 41.46% de ella.